...Carlos Heller. Carlos, peronistas, socialistas, comunistas, humanistas, inclusive algunos radicales, hay que decir muchos, apoyan el proyecto nacional y popular iniciado en el 2003. ¿Por qué te parece que... Exacto. ¿Por qué te parece que ahora Daniel Scioli está recogiendo ese inmenso apoyo? Bueno, porque es la síntesis de la expresión de todas las fuerzas que integran este espacio y como alguna vez han dicho tanto Scioli como Zannini, hay una fórmula que expresa la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad implica que no hace falta que todos estemos totalmente de acuerdo con todo, sino que todos coincidamos en que este es el rumbo correcto, en que el camino emprendido en el 2003 no tiene que tener retorno, que hay que seguir avanzando y profundizando los logros y que eso también requiere fuerza política que le dé sustento, porque enfrente hay intereses poderosísimos, los de los grandes grupos económicos, los de los países centrales, todo lo que sabemos que existe y que si queda librado a la pulseada que sólo pueden hacer los gobernantes, hay una relación de fuerza bastante despareja, por eso es importantísimo la movilización popular, la creación cada vez más de espacios compartidos, de integración de los sectores populares que van dejando de lado diferencias históricas, matices y demás y entienden qué es lo principal, qué es lo que está en juego y se unen alrededor de eso. Muchas gracias. Adiós.